¡Hey gente! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es DesterP y bueno, lo primero como siempre digo, vamos a robar un coche y venderlo eso es lo primero que hay que hacer siempre y más si es uno de estos que suelen dar pues 8.000 más o menos estoy viendo por los mensajes que van dejando ahí al izquierdo que van saliendo para el móvil que hay algo por 2, por 3 y bueno, algo de eso haremos para ganar más dinerito como ya sabéis, siempre vender coches y ir al casino, ¿vale? por lo menos una vez al día, ¿eh? acordaos y acordaos de que también dan unos 1.000 a las 1.000 monedas si vais al cajero del casino por lo menos a mí me lo has dado y bueno, ahora mismo voy a ver qué hacemos y os lo enseño hasta ahora bueno, pues al final he entrado en The Competición Alta Sociedad que este fin de semana está 2x2 y bueno, vamos a ver qué tal se nos da no soy muy bueno en estas carreras también es verdad que no he practicado mucho y desde hace mucho tiempo pero bueno, vamos a intentar divertirnos conseguir todo el dinero que se pueda y también experiencia para subir la defensa del jugador y la conducción también bueno, todo para subirlo todo ya que está por 2x2 y el dinero por 2x2 pues vamos a ver qué tal se nos da parece que ya va a empezar y a ver porque yo no tengo ningún coche comprado ni nada, ¿eh? vale, vehículo vamos a ver el vehículo color negro este me mola este me gusta blandos, neumáticos, duros, medios porque no tengo ni idea de ropa creo que voy a pedir algo así vale casco sí que me voy a poner no me dejas vale, pues ya está voy a apostar no, no voy a apostar nada porque no tengo este me gusta no creo que gane pero bueno lo importante es conseguir dinerito y experiencia así que nada vamos a ello a ver si me acuerdo de cuando había que parar a repostar y bueno, repostar a cambiar las ruedas y eso y si me dan un toque claro que yo pensaba que era una tontería pero no es ninguna tontería el tema de que te den un golpe y te fastidien el aleón ¿eh? no es ninguna tontería así que vamos con un poco de cuidado madre mía no, no me choques no me choques no, no, no no vamos, vamos vale ya está, ya está ya está ese va con cuidado ese que tengo delante va bastante con cuidado pues mira aún yendo con cuidado guau guau aquí es donde hay que es que hay que tener cuidado pero con ellos no con la carrera en sí uff 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 esta creo que fue la primera que hice cuando probé Fórmula 1 cuando nada más sacarlo vale y esta me gustó la verdad que me gustó pero ya ves corrí un ratito y ya está no creo que he hecho tres en total de Fórmula 1 imaginaros no he hecho muchas guau como se ha ido ese sí que es verdad que creo que a veces se pasan un poquito de que son muchas vueltas y bueno al final uno se cansa también lo siento creo que no se puede romper o soy yo el que porque me han dado algunos golpes y he jugado otras que se rompen bastante y esta vez no se está rompiendo nada lo único que estoy viendo es los neumáticos que sí que se están fastidiando el que me está fastidiando es el madre mía quiero dejarme quita pues sí sí que se va estropeando el coche sí que se va estropeando lo que parece pues menos de lo que yo recordaba o es que lo apuesto en que sea más difícil o algo así bueno ahora voy el penúltimo eso está muy bien se nota la práctica pero bueno algo me dice a mí que voy a escalar puestos pronto 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 voy a escalar puestos vamos a ello vamos a darnos prisa mira hay gente que ha parado ya yo lógicamente aún no voy a parar me espera un poquito mira estoy pillando el rebujo y aquí bien 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 lo hemos hecho bien esa frenada y este me está cerrando ¿ves? es que es que ¿para qué me cierras? ¿para qué me cierras? perfectamente cabíamos los dos ¿qué tenías miedo de que te adelantara? ¿qué quieres que te diga? cómprate un coche mejor o algo así eh bueno ya he adelantado cuatro puestos y lo noto que me está comiendo el culo ahí estamos ahí estamos he hecho bien la esta y un poquito de turbo muy bien parece que los tengo un poquito lejos los de atrás mierda se me ha ido ahí un poco vamos vamos tengo que ser como Fernando no son sus mejores tipos lo sabía es que lo sabía es que la peña no sabe frenar ¿o qué? ahora sí que me toca parar a mí porque sin alerón trasero sí que se notó mucho sí que se nota mucho eso es mira a ver si se nota se nota una barbaridad vale me ha tomado por saco ¿sabes? bueno yo también he ido solo para tomar por saco una vez no 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 venga venga que tengo que parar wow ahí he tenido que soltar un poco el acelerador y a ver si me acuerdo que había que hacer cuando se paran en boxes porque nos va a parecer estúpido pero no me acuerdo que hay que hacer hay que parar y sé que hay que darle algo oh yeah ah pues también se le ha ido a ese vamos vamos que aún voy el 8 vamos a ver como era vale vale bien y ya está ya está ya está bien bien parece que no he perdido ningún puesto eso está muy muy bien pensé que había que dar algún botón no solo había que frenar imaginaros el tiempo que hace que no juego vale pero bueno ya os he dicho los coches el tema de coches sí que me mola el conducir en GTA me gusta las carreras acrobáticas me parecieron una genial idea porque las otras me parecieron un poco sosas esta es porque el tema de Fórmula 1 parar y eso pues está entretenido pero las otras me parecían muy sosas con el coche dando vueltas por aquí no sé las acrobáticas sí las acrobáticas me encantaron eran muy divertidas y eran muy 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 locas además he hecho algunos directos con esas carreras y estaban muy bien ya os digo me gustaron mucho me lo pasé muy bien y a ver si pronto hago directos también desde el PC y bueno voy a concentrarme porque tengo uno pegadísimo que no sé por qué me va a comer en la curva esta del final cuando llegue aquí me da miedo hasta frenar por si viene oh no 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 ves ya me ha cogido bastante aquí es donde también hay que tener cuidado porque se te va hacia arriba no mierda joder por qué me frenan seco me ha frenado en seco que hijo de vamos vamos sé que soy mejor que el de delante solo tengo que demostrarlo no mierda venga le he metido ahí el turbo es que uno se pone un poco nervioso cuando ya está cerca a ver si alguien ha parado tengo suerte y adelanto un poquito pero parece ser que no sigo en el puesto número 9 vuelta 4 de 10 es lo que os digo me parece son carreras muy 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 largas demasiado largas en mi opinión pero bueno ves ese se ha pegado una hostia se ha dado un golpe no no mierda no sé si eso afectará mucho o no a mi conducción me ha reventado la parte del medio realmente el alerón del anterior del alerón trasero los tengo las ruedas las tengo bien no debería notarlo mucho ya veremos lo que más noto es el alerón trasero eso está claro porque me hace pegar unos tres balones de cojones pero esa parte nunca nunca se me había roto la verdad siempre se rompe por delante y por detrás bueno vamos a a ver ahora que ya he vuelto a recuperar el puesto número 8 vamos bien bien la vez que pasas por un puesto la verdad es que es como voy bien voy bien casi la cojo perfecta la curva esa y esta es la que me da un poco de rollo bien no me digáis que no esta la estoy haciendo bien esta vuelta la estoy haciendo muy bien no quita 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 bien pero da igual ese era doblado así que no no cuenta lo que sí que es verdad que se están yendo muchos mira ya hay alguno parado pero bueno se están yendo algunos ya he ganado un puesto he ganado un puesto vamos no sé cuánto dinero dan según posiciones mira ahí antes frenaba ahora ya no he frenado también es que como todo te vas conociendo el circuito y ahí sabes cuando tienes que ir frenando y cuando no por eso están ahí la gente también los que están primero yo con un puesto número 7 me conformaría pero no me gustaría por lo menos ir con mi pequeña humildad me gustaría por lo menos quedarme el kill ¿sabes? me gustaría veremos a ver en qué posición quedo yo de momento voy bastante bien en el tema de coche lo importante es no chocarse si no me choco no me hará falta parar aún realmente no sé si estáis viendo mira madre mía que pegado lo tengo el de atrás por evitar un poco el de atrás como va ¿no? lo peor es que yo soy su doblado ¿cómo puede ir tan rápido? madre mía o es su coche personal y lo tiene tuneado al máximo o o el pavo es bueno el pavo es bueno va todo loco vamos a ver estoy viendo ahí que hay gente parada no sé si eso me va a ayudar o no uff pues parece que no son gente rezagada que ya estaba ahí de antes o algo sigo estando en el 7 he escuchado como un golpe por ahí se ha suicidado se ha caído alguien se ha reventado alguien bueno aún tengo posibilidades creo yo hombre por lo menos más del 9 no me voy a quedar hay que ser optimista pero el tío este que me ha adelantado va como un tiro ahora luego veré los tiempos tengo curiosidad por el tema de los tiempos y no sé cuántas vueltas llevo ahora pero creo que después de esta vuelta voy a parar voy a parar y creo que ya con eso yo creo que llegaría al final ya os digo si no me la pego la verdad es que no estoy viendo a nadie o sea que la peña va wow vale bien pensé que me iba a reventar pero no oye no sé si soy yo o es que esto cae más rápido pensé que era esta curva y he frenado demasiado y aquí también he frenado demasiado vamos a adelantar por aquí sigue habiendo gente parada voy a mirar cuántas vueltas me quedan y así sabré que la siguiente voy a parar nada no he adelantado nada 7 sí yo creo que sí que ahora en la siguiente ya paro vuelta limpia mira y que pase lo que tenga que pasar y espero que sea la última vez que pare esa gente creo que ya no va a parar más los que acaban jolín los que acaban de parar ahora y uy lo he esquivado pero vamos a ras que no te ha quedado un doblado y si está siguiendo haciéndolo todo al revés seguramente me lo volveré a encontrar y esperemos que lo pueda esquivar porque justamente ahora que voy a hacer una parada en boxes me jodería mucho muy mucho que me reventara por ejemplo el alerón delantero y el tema es si realmente estoy notando mucho el el tema de que me falte la parte de arriba a lo mejor por aerodinámica así que puede ser que me que me lo esté notando me lo esté notando no uff lo que no sé si llevo al alerón delantero no me he fijado pero creo que sí que lo llevo vale vamos 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 la bajada esta me vuelve loco es que vas a toda hostia esa bajada me faltarán reflejos vale wow mira el que os he dicho antes no me ha pillado pero vamos pero veis ya los neumáticos los tengo ya jodidos vale ya está detén la marcha para restablecer los neumáticos salud vale bien ahora sí se supone que ahora tengo más aerodinámica tengo más velocidad ahora probaremos luego lo veremos en el tema de las vueltas a qué velocidad le he dado y bueno pues ya sabemos que una carrerita de estas son por lo menos 15 minutos y como digo siempre el tema es el dinero cuánto dinero nos va a dar por estos 15 minutos aparte disfrute lógicamente de hacer una carrerita de estas y no sé y no sé por qué pronto me voy a encontrar otra vez al tonto ese que va en dirección contraria y ya no sé si me lo voy a poder esquivar o no porque estas curvas no se ve no se ve nada vamos a ver la verdad es que se podía haber ido a su casa en vez de estar dando vueltecitas sobre todo para la gente que intenta hacer buenos tiempos no digo que lo vaya a hacer pero lo intento bien he frenado demasiado creo yo pero bien vale 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 vamos mira mira ahí hay uno pero no sé si es ya le he adelantado antes o no eso es lo que no sé oh pues intentar pillarle es que cuando uno intenta pillar al otro me pongo nervioso y bueno espero que él tenga que parar yo sé que no voy a tener que parar ya bueno pues sí ha parado ha parado yo creo que por eso le he pillado ¿ves? 6 le he pillado y yo creo que por eso porque iba un poco ya tocado o algo y no ha podido correr como debería o sea que creo que he hecho bien en adelantarle bueno en haber frenado antes y haber parado en boxes antes al final he ganado un puesto o sea que tampoco está mal otra cosa es que lo mantenga tengo que mantenerlo eso yo creo que es bastante más jodido eh lo raro es que no me he encontrado el que va en dirección contraria no mierda vale vamos que lo tengo detrás que lo tengo detrás que lo tengo detrás y queda muy poco y queda muy poco estas cosas me ponen nervioso y al final me la pego al final me la pego por nervios por el ansia el ansia viva uff bien yo mismo me lo digo bien vamos vamos curva cerrada y ya ha acabado el otro cago en su padre ese será el que me ha doblado mira se ha pegado creo que se le ha pegado el que tenía detrás se le ha pegado así que vamos a intentar aunque creo que era el que ya le había doblado yo porque es el que más pegado tenía el otro es que se ha parado en boxes entonces es cuando yo puedo un poquito más y creo que queda una vuelta más si porque si yo voy al 6 y no me está saliendo nadie que ha frenado creo que queda terminar esta y una más así que nada vamos a por la última vuelta mira ahí hay uno que ha parado vamos 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 espero que ese no me fastidie a mi no ese ya estaba doblado también vale venga que es la última ahí pega bote y frena mucho frena mucho eso me he dado cuenta oh cabrón cabrón es que de verdad iros a la mierda tíos iros a la mierda iros a la mierda ira uno de ellos era el que le había adelantado iros a la mierda me habéis quitado el laderón trasero y eso va a hacer que patine esto un montón joder estaba haciendo muy buenos tiempos ya están acabando ahora ya me va a patinar pero vamos está picado uno que ya está doblado contra otro que va a quedar bueno sexto va a quedar sexto a menos que se la pegue vamos a ver ya veremos ahora ya yo voy a intentar adelantarlo igualmente aunque me esté patinando el coche una barbaridad claro que sí hombre toma por culo venga que cabrón que cabrón al final mira estaba ahí a puntito de quedar sexto espérate que aún puedo quedar peor todavía ha quedado quinto no ya aún no ha llegado y claro ya destrozame del todo vete a la porra tío vete a la porra seguramente sería uno de los que estaban dando vueltas al revés y ahora ya pues mira ha destrozado pero enterito y encima aún sigue dándome por culo ay no me ha dejado ni terminar no me ha dejado ni terminar quería terminar qué putada no me ha dado ni experiencia ni juego ni nada eso es el problema sí, sí claro qué cabrones qué cabrones pues nada chicos ya habéis visto no me he llevado nada me he llevado 5.000 de dólares y 1.000 de experiencia bueno algo es algo algo es algo y nada espero que os haya gustado el vídeo la próxima lo haré mejor porque no me gusta y nada chavales hasta la próxima adiós no me he llevado nada